Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy me gustaría traerle tres cosas, tres cosas que he estado pensando. La primera es lo que hice la semana pasada, una pequeña meditación, lo que he estado haciendo prácticamente las dos últimas veces que he estado aquí en el video. Una pequeña meditación basada en 1 Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 12. Después vamos a hablar de la preestinación. Prácticamente voy a estar leyendo de un artículo del Nuevo Diccionario de Teología en español publicado por la Casa Bautista Publicaciones. Y de ahí vamos a hablar un poco de la paternidad de Dios, que mucha gente anda hablando de la paternidad de Dios, que qué es la paternidad de Dios. Muchos dicen que estamos promoviendo una iglesia con paternidad y quisiera yo simplemente decir unas cuantas cosas de ello basándonos en la Biblia y qué es lo que en realidad se piensa. Pero primeramente vaya usted conmigo, si usted tiene su Biblia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 12. Dice, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. De ahí tenemos el concepto de la prédica, de que cuando uno está predicando está hablando las palabras de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado promedio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que me llama la atención de este pequeño texto? Que cada uno ponga al servicio de los demás al don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno tiene que poner ese don que recibió al servicio, no de mi conveniencia, sino al servicio de los demás. Este próximo sábado aquí en nuestra iglesia tenemos un grupo de la hispana y Vania Labios es la encargada del Salvador Hope, se llama. Es una organización no gubernamental que ayuda a niños y a mujeres ahí en El Salvador. Y van a tener pupusas, van a tener comida típica salvadoreña, etcétera, etcétera. Hasta piñata van a tener. Y eso es lo que ella estudió, eso es algo que ella le apasiona y ella administra eso. Eso es lo que ella administra. Y no todos nosotros, bueno yo no tanto, pero todos los demás, las mamás y hermanas apoyan haciendo comida o yendo a ayudar. Claro, yo apoyo llevando a mi esposa o haciendo cosas. Pero cada quien tiene algo que hacer. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y hay diversas formas de hacerlo. Vania tiene una forma de ayudar muy peculiar, que ella es la que organiza, por eso estudió, por eso tiene su don. Pero hay otras hermanas que están dispuestas a hacer otras cosas. Tenemos una hermana, Carla Murillo, que ella es la que hace los flyers, las cosas para que sea bonito. Cada quien tiene su don. Y está hablando acerca de las hermanas, porque las hermanas son las que usualmente ayudan más en la iglesia. El que habla, dice, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Aquí va con respecto a lo que yo soy, pastor, que hablo, que le gusta hacer videos, que le gusta hablar bastante. Tenemos que ser tan cuidadosos, mis hermanos y mis hermanas, de aquellas que tienen el quehacer de predicar. Tenemos que ser tan cuidadosos como nosotros usamos la palabra de Dios, porque aquí Pedro nos dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. No estamos expresando, una vez más lo que he dicho en mis videos, no estamos expresando nuestras experiencias, aunque sí a veces es buena referirse a las experiencias, pero no estamos expresando nuestras experiencias, nuestras vacaciones, no estamos expresando nuestros pensamientos vanos, sino que tenemos que estar expresando la palabra de Dios conforme la encontramos en la Escritura. Esto es un gran compromiso que tenemos, los que predicamos la palabra de Dios. Y sigue, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Esto es alentador, porque mucha gente dice, bueno, yo no soy tan grande como el pastor, porque el pastor es el que tiene la unción, o el anciano, o el que está arriba es el que tiene la unción de Dios. Pero aquí dice, el que presta algún servicio, no especifica, pero quiere decir que cualquier servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. O sea, que no es que el que limpia el baño, el que barre la iglesia, los hermanos y las hermanas que cuidan los niños, aún los bebés, hermanas y hermanos, le está diciendo aquí el Señor que usted lo está haciendo en el poder de Dios. Y siempre habla las palabras de Dios y después dice el poder de Dios. O sea, este versículo, los dos terminan, el que habla y el que hace termina la oración con Dios. Y dice, así que Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amen. No una doxología. Pero lo que a mí me llama la atención es esto. De que cada quien ha recibido un don. Un don. Todos nosotros tenemos dones, por muy pequeño que sea. Yo a Carla le pregunté, Carla y vos estudiaste porque ella también hace las cámaras y hace el sonido en la iglesia. Y eso lo hacía yo de joven. Y ahora, Carla y yo nos conocemos de que tenemos 17, 18 años. Y yo le dije, Carla, ¿y vos a dónde aprendiste esto? Y a Salvador ella también. Y me dice, no, no, yo soy una ama de casa y simplemente quiero servir. Tiene la gana de servir. Tiene el deseo de servir. Y por lo tanto, ella se ha aprendido sola y también la gente que le ha enseñado. Y ella ha hecho este trabajo. También de hacer cosas, de hacer gráfico. Así que, cada uno ponga el servicio de los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. No hay una sola forma. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mías de Dios. Esto es un compromiso grande para los predicadores. Y segundo, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. No es que aquí hay jerarquías. Todo es para la gloria de Dios. Porque así Dios será en todo alabado. Así que este sábado que vamos a tener, yo le estoy haciendo propaganda al evento. Y abajo van a ver un poco más de información. Este sábado, si usted quiere venir a Australia o si está en Australia, usted ya sabe dónde va a estar. En Melton Baptist Church, el pastor es Albert Peck, amigo mío. Así que les invitamos a que vengan a esto. Pero reflexionando en esto, también les llamo yo, hermanos, a reflexionar tanto como pastores, como ancianos, como diáconos, como líderes. Que tanto ustedes, como aquel hermano que está simplemente saludando en la puerta, lo están haciendo todos para la gloria de Dios y en el poder de Dios. Esto les dejo. Siguiendo ahora entonces el programa que tengo aquí, quisiera hablar de la predestinación. Y hay gente que me ha escrito acerca de la predestinación, si la predestinación es cierta, si la predestinación es bíblica, si la palabra que se ocupa en romanos y en efesios está ahí. Bueno, la palabra es proirizo, proirizo, que significa determinar o preordenar y no está tan vista en el Nuevo Testamento. Yo estoy leyendo este libro que es el New International Dictionary, ya leí un video, así que ya ven que lo estoy usando siempre. New International Dictionary of New Testament theology in ex Jesus, volumen 3. Y la página es el 546, dice así. La única, está en inglés, así que estoy traduciendo. La única conjunción que se encuentra es en The Motz, The Motz II Onet, o equivalente al oráculo 31, 4, donde se prefiere en el texto proirizo. Bueno, también este es otro manuscrito totalmente fuera, o sea, que la palabra proirizo no se ha usado en el Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento casi no se ha usado, no se encuentra, pero vemos que Pablo sí la agarra. Esto ocurre en los cristianos, en las oraciones de los cristianos, en Hechos 4, 24, 30, como también en el 2, 23, donde Jesús se describe, la pasión de Jesús se describe la crucificación en estos términos. Ellos, la gente y sus líderes, hicieron lo que tu poder, literalmente la mano y voluntad, habían decidido de antemano que tenía que pasar. El 428, está hablando de 428, Hechos 428. Se ve, es algo que se llama la atención, que aún las acciones pecaminosas, aún vienen al, en este caso, en el 428 de Hechos, aún esas acciones pecaminosas, son hechas bajo la divina, bajo el plan divino de salvación. De ahí, solo encontramos esto en las cartas paulinas, en 1 Corintios, capítulo 2, 2, 7, a mí me llama la atención ese, si usted lo puede leer, porque ya, si no, vamos a hacer muy largo esto. Que ahí, la sabiduría, se dice que está ya, 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 ya preordenada o predestinada, ¿verdad? Y, en otros lugares, esta palabra ya se refirió a Cristo, a lo que le pasó, ya se refirió a la sabiduría, ahora se va a referir a las personas. En Romanos 8, 29 y 30, esta palabra de vuelta sale, y también en Romanos, cuando dice, todas las cosas, todas las cosas trabajan para bien aquellos que lo aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Así que, esto es lo que, una vez más, se vuelve a repetir la palabra predestinado. Esencialmente, en las mismas líneas de pensamiento, en Efesios 1, 5, se describe al ser hijo, y también como, también compartir en Cristo, es ser algo predestinado. También en el versículo 11, el mismo capítulo, de vuelta se vuelve a decir la palabra predestinado, y dice, en él, o sea, en Cristo, fuimos elegidos, siendo predestinados, los prospitentes, de acuerdo al plan de él, que trabaja todas las cosas en conformidad con el propósito de su voluntad. Así que, sí, la palabra predestinación existe en la Biblia, priorizo, la gente que objeta a tal palabra que no está en la Biblia, simplemente no sabe en griego, y simplemente quieren pasarse por alto lo que la Biblia dice. Entonces, y voy a leer lo que aquí, también otro libro, el nuevo diccionario de etología, por Casa Bautista de Publicaciones, lo que dice, y lo voy a leer en subtotalidad, porque mucha gente no sabe lo que la predestinación es, o la historia de la predestinación. Este libro da una pequeña discusión con respecto a eso. No es tan bíblico el nuevo diccionario de etología, no es tan bíblico como el otro diccionario de etología que está publicado por Caribe. Quizás eso lo puedo leer la próxima vez. Predestinación. En Romanos 8.9 y en Efesios 1, el apóstol Pablo definidamente enseña una doctrina de predestinación. Como resultado, la iglesia a través de las edades ha luchado por entender lo que Pablo y otros escritores bíblicos quisieron decir por predestinación. Así que esto no es algo nuevo de querer entenderlo. Tenemos que entender una cosa de que predestinación ya existía en los tiempos bíblicos. Los fariseos y los saduceos tenían diferentes conceptos de predestinación, igual como los esenios. En efecto, muchos han definido la predestinación como si fuera idéntica al preconocimiento de Dios. Dios en su omnisencia ha previsto cómo responderán todos los individuos a la oferta del evangelio y ha predestinado a vida eterna aquellos que ha previsto van a responder en fe y obediencia. Otra definición de la predestinación se remota hasta Agustín. Reflexionando sobre su estudio de la escritura y las experiencias de su propia vida, Agustín llegó a creer que el individuo dejado solo está tan perdido en pecado y rebeldía en contra de Dios que no buscar a Dios. Su voluntad caída está tan corrompida que no puede buscar a la salvación. En ese sentido, la humanidad no tiene libre albedrío. De manera que si ha de haber la salvación para el hombre, tiene que venir por iniciativa de Dios. La gracia de Dios busca, restaura, salva y preserva al pecador. Pero entonces, ¿por qué algunos son salvos y otros no? Agustín y otros que siguen su tradición sostienen que no puede ser por nada que vaya en el hombre o la mujer. Alguna bondad residual o superioridad moral en los que se salvan respecto a los que no se salvan. La doctrina agustiana del pecado excluye esa respuesta. Entonces, la razón por la que algunos pecadores se salvan y otros se pierden debe encontrarse en Dios. Es de acuerdo con el propósito soberano de Dios, su decreto eterno y que algunos pecadores son rescatados y otros dejados en su pecado. La base de este decreto divino es sencillamente el placer o la voluntad de Dios. La doctrina agustiana de la predestinación tiene ciertos atractivos claros. Da plena prominencia a una doctrina bíblica del pecado y aumenta la gracia de Dios en la salvación. Es por eso que en el siglo V, la mayor parte de la iglesia occidental apoyó a Agustín en contra de la doctrina de Pelagio, de la voluntad libre y la capacidad natural para encontrar la salvación aparte de la gracia. La iglesia podía responder gustosamente a la enseñanza de que la salvación es un resultado únicamente de la gracia. El problema con el lado negativo de la predestinación comúnmente conocido como la reprobación. La doctrina de la reprobación enseña que Dios, de acuerdo con su voluntad soberana, pasa por alto a algunos pecadores dejándolos en sus pecados y al fin los condena por sus pecados. Para muchos esta doctrina parece ser severa, injusta y determinista. Por lo tanto, algunos, como muchos luteranos, que sostienen la fórmula de concordia, y recordemos que los que sostienen la fórmula de concordia son los luteranos más conservadores, aceptan el lado positivo y salvador de la doctrina de la predestinación, pero rechazan la doctrina de la reprobación. Frecuentemente se dice que los que rechazan la reprobación de esta manera creen en la predestinación sencilla, más bien que en la predestinación doble. Así que hay muchos luteranos y muchas personas que creen que están predestinados para salvación y dejan el punto de que si algunos son condenados, no lo tocan, simplemente lo ignoran. Los que defienden la predestinación doble, predestinación y reprobación, sostienen que la reprobación es bíblica, según Romanos 9, del versículo 10 al 23, y manifiesta la justicia de Dios tanto como la salvación manifiesta su misericordia. Afirman que no es incorrecto o injusto que Dios deje a los pecadores en su pecado, ni resulta la doble predestinación en el fatalismo, ya que Dios ha señalado la predicación, la evangelización y la iglesia como los medios por los cuales llevará a cabo sus propósitos salvadores. Además sostienen que la doctrina de la predestinación sencilla teológicamente es inherentemente inestable, teniendo nuevamente a hacer que algo en nosotros sea el factor fundamental de la salvación. En sí es el... después vamos a leer cómo Calvino también pensaba esto, y vamos a ver cómo es que los luteranos critican esto, que los locales calvinistas, los que creen en la doble predestinación, aún creen en salvación por obras, porque depende de las cosas, de cómo yo estoy viviendo, de cómo yo estoy viviendo, si estoy haciendo las obras de un salvo, es que eso evidencia que soy salvo. El luteranismo usualmente critica esa posición, diciendo que un calvinismo aún hace o cree en la salvación por obras. En la Edad Media, muchos teólogos como Tomás de Aquino y Gregorio de Rimini siguieron la doctrina agustiana de la predestinación. Otros, como Guillermo de Ockham, se llamaron agustianos a sí mismos, mientras realmente tendían a identificar la predestinación como el pre-conocimiento. Los principales reformadores protestantes, Lutero, Zunlio y Calvino, enseñaron la doctrina agustiana completa de la predestinación. También llegó a ser la enseñanza oficial de la Iglesia de Inglaterra, tal como se compendió en los 39 artículos. La Iglesia Anglicana tiene los 39 artículos de la religión, que ahí es donde se define la doctrina que ellos siguen. También había defensores del concepto agustiano de la predestinación en la Iglesia Católica Romana, incluyendo el cardenal Gasparo Contarini, algunos teólogos dominicos y jansenitas. En la última parte del siglo XVI, el juezuita Robert Belarmine sugirió una posición de acómodo sobre la predestinación que ha llegado a conocerse como el congruismo, pero de hecho no es totalmente agustiana. El congruismo enseña que Dios ha elegido a ciertos individuos específicos para la salvación, pero que Dios salva a esos individuos ofreciéndoles suficiente gracia en circunstancias que Él ha previsto que resultarán en su libre aceptación de esa gracia. El agustinismo es en contraste, enseña que la salvación llega a los elegidos por medio de la gracia eficiente y otorgada soberanamente al individuo elegido. La predestinación llegó a tener una prominencia en el papel especial en la teología de Juan Calvino y sus seguidores. Calvino hizo de la predestinación un elemento integral de la experiencia cristiana, insistiendo que los creyentes deben estar seguros de que son elegidos porque están en Cristo. Ya que son elegidos, sus vidas deben caracterizarse por un servicio gozoso y confiado a Dios y a otras personas. Para Calvino, la predestinación era una doctrina de consuelo y de seguridad y debe liberar al cristianismo de una introspección morbosa o una inseguridad debilitante. Vamos a ver después por qué muchos calvinistas después hacen esto mismo que Calvino quiso evitar. Surgió entre los calvinistas un desacuerdo sobre el orden lógico de los decretos de la predestinación en la mente de Dios. Y esto es bien interesante, así que pongan atención. Había dos posiciones básicas, el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Los supralapsarios sostienen que Dios primeramente decretó salvar a algunos y condenar a otros, y luego decretó la caída y la obra de Cristo como un medio para lograr ese fin. Siguieron a Teodoro Besa en su interpretación de Román 9 y en seguir el principio aristotélico de que lo que es último en acción debe ser primero en el pensamiento. Los infralapsarios, siempre la moría entre los calvinistas, sostienen que primero Dios decretó o permitió la caída y luego decretó salvar a algunos y condenar a otros. Así que esa es la diferencia entre los supralapsarianismo, es el que Dios primeramente decretó salvar a algunos y condenar a otros, y luego decretó la caída y la obra de Cristo como un medio para lograr su fin. Y los infralapsarios, siempre la mayoría entre los calvinistas, sostienen que primero Dios decretó o permitió la caída y luego decretó salvar a algunos y condenar a otros. Y esa palabra decretar es bien propia de los calvinistas y bueno, que ahora ya se hizo también propia de la doctrina de los neopentecostales. Dentro de las iglesias reformadas había varias reacciones a la doctrina de la prevención de Calvino. Algunos puritanos, por ejemplo, apoyaban la doctrina, más hacían que la seguridad de la elección fuera un resultado de un largo proceso de lucha para el cristianismo. Crearon un tipo de calvinismo excesivamente introspectivo y esto es lo que Fini se reveló en contra de esto. En los tiempos de Fini, los preveniterianos o los calvinistas de su tiempo, de su área, decían de que uno no podía saber si era salvo, sino que se iba solo y uno iba a sentir, después de pasar un momento introspectivo, ellos iban a sentir que eran salvos. Suena muy mormón, ¿verdad que sí? Entonces Fini rechazó eso y por eso es que vemos que él hace el llamado al altar, porque mucha gente se iba y nunca pasaba nada. Él quería un resultado ahí mismo, ahí en su propio culto, por eso de ahí viene el por qué él llama al altar. Otras personas en las inglesias reformadas rechazaron las doctrinas de la preestinación. El más famoso fue el teólogo holandés del siglo XVII, Jacobo Arminio, quien se inclinó como teólogos anteriores a identificar la preestinación con el preconocimiento. Su nombre fue tomado por algunos protestantes posteriores a quienes como arminianos rechazaron la doctrina agustiana de la preestinación. La iglesia metodista de Juan Wesley adoptó oficialmente la teología arminiana. La mayoría de los bautistas en los siglos XVII y XVIII eran agustianos en cuanto a la preestinación. Eran conocidos como bautistas regulares o particulares. Más tarde, muchos bautistas llegaron a ser arminianos o bautistas generales. La iglesia evangélica contemporánea ha llegado a ser principalmente arminiana. Lo siento, pero sí ha pasado. Frecuentemente como resultado de un prejuicio antidotrinal más que una cuidadosa reflexión teológica. Y eso es cierto. La doctrina agustiana histórica de la preestinación sigue siendo bíblica y teológicamente convincente. Calvar propuso una reinterpretación que ha tenido mucha influencia. Haciendo que en efecto fuera Cristo el que experimentó tanto la elección como la reprobación para toda la humanidad. Yo creo que me voy un poco a lo que Calvar dice. Calvar dice que el único... ¿Y por qué? Porque Jesús es Israel, Jesús es el templo, Jesús es el hijo, Jesús es el rey, el profeta, todo Jesús. ¿Y por qué no es el elegido también? Porque eso es lo que me llama la atención a mí de ese punto de vista. Porque mucha gente dice, no, 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 se va a un universalismo. Sí puede tener esa tendencia de irse al universalismo, pero si Jesús es todo en todo. Entonces, si estamos dispuestos a aceptar que Jesús era todo en todo lo que acabo de mencionar. ¿Por qué no también Jesús es el que representa la elección de Dios y también la reprobación en la cruz, el castigo? Si es que murió por todos. Entonces, y aquellos los que entran en Jesús es los que son elegidos. Porque están dentro del elegido, en Cristo. Esa palabra mística de Pablo, en Cristo. Ahí es donde Calvar hace su defensa de su forma de pensar. Bueno, eso con respecto a la preestinación. Espero que les haya ayudado. Y finalmente y rápidamente también vamos a ver algo acerca de la paternidad espiritual. Mucha gente anda hablando de que, o yo, mi padre espiritual, ¿quién es tu padre espiritual? Le dicen papá a muchos, papi le dicen a unos pastores. Y yo creo que eso es antibíblico, eso no va. Pero mucha gente dice que sí, que es bíblico. Pero si leemos, y vamos a solo dar las citas porque ya estamos terminando el tiempo. El tiempo, el tiempo. Jesús dijo en Mateo 23, 8 al 12, que no hay que decirle rabí, no hay que decirle maestro y no hay que decirle padre a alguien aquí. Pero la gente dice, sí, pero Pablo dice en 1 Corintios 4, 14, de que él ha sido padre para los corintios. Claro, pero él los engendró dándoles el evangelio. No está hablando de ser padre de una forma como los apóstoles de ahora quieren ser padres. Es que no solamente quieren ser padres espirituales, sino que también quieren sus diezmos y sus ofrendas. Quieren absoluta y total obediencia. Y Pablo, si usted ve las cartas paulinas, según de Corintios, viéndose y Gálatas, es un problema de que los de Gálatas y los corintios y muchos otros no querían hacerle caso a Pablo. O sea, ¿qué clase de paternidad él está ahí diciendo? Que él es padre espiritual, que los ha traído al conocimiento de Dios, no meramente de que él tiene una autoridad espiritual sobre ellos desmesurada, como lo vemos en el movimiento apostólico. Y si mucha gente dice que Pablo, dice, porque es algo muy interesante que en Filemón también dice 1.10, que él a Onésimo lo engendró en sus prisiones. O sea, que este concepto de paternidad es muy diferente al concepto de paternidad que estamos viendo. Vemos iglesias que dicen, somos una iglesia con paternidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso no quiere decir nada. Es decir, Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, si no conocen en la oración principal que nos enseñó el Señor Jesús, dice, Filemón 1.10, eso es lo que dice, que él lo engendró. Y en todas las cartas, excepto por romanos, en todas las cartas, excepto por romanos, Pablo siempre apela a su paternidad, aún a los colosenses. Esos son los colosenses que dicen que no las ha visto de cara, que nunca las ha visitado. Él apela a la paternidad. Pero en Gálatas 4.19 apela a la paternidad, pero de una forma distinta. Él dice que él aún está con dolores de parto, en el 4.19 de Gálatas. O sea, que ahí está poniéndose Pablo como mujer, igual como se acuerda en el Antiguo Testamento, y también Jesús habla en los Evangelios cuando dice que él llamó Israel y los quiso poner como gallina, pone a los pollitos bajo sus alas. Pablo no solamente ocupa el ejemplo de que es padre, sino también ocupa el ejemplo de que es madre. Pero ahora vamos a Juan. En Juan 1, en Juan 2.1, primero Juan 2.1, después versículo 12, después versículo 18, después el 28, y el capítulo 3 y versículo 7 le dice hijitos, hijitos, hijitos míos, hijitos míos. Pero en el 3.21 dice hermanos. Empieza ya con otra palabra. En el 4.1 dice hermanos. En el 4.4 dice de vuelta hijitos, pero ya en el 4.7 dice hermanos. Y en el 5.21 termina diciendo hijitos una vez más. Pero ya en segunda de Juan y en tercera de Juan ya no ocupa esa palabra o esa expresión hijitos. O sea, lo que nos importa es saber si ellos crean una paternidad espiritual como ahora la creen. Y claramente Jesús no lo creía, Pablo no lo creía, Juan no la creía. Que tenemos padres espirituales en el sentido de que nos engendraron, que nos trajeron al Señor, que nos enseñaron la palabra de Dios, sí. Pero que estas personas van a estar sobre nosotros hasta que nos moramos o nosotros le demos un especial honor. No. Tanto todos somos discípulos, todos somos sacerdotes, todos los creyentes, lo que les dije la semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, que nos lleva a Éxodo 19.5. Somos un reino de reyes sacerdotes y por lo tanto todos somos iguales. Por eso cuando el Señor, cuando le pidieron, ponme a la derecha y uno esté a la izquierda, se recuerda a los discípulos, dijeron, bueno, eso no va a pasar en medio de ustedes. Y ahí empieza el versículo, la cita que le di en Mateo 23, que no tenemos que tener maestros, no tenemos que tener gente encima de nosotros. Claro que tenemos que tener maestros, didáscolos, maestros, tenemos que tener maestros, pero que esto no se enseñoreen sobre nosotros y es algo que quizás muchos en la academia han hecho, que han hecho a la Biblia casi inaccesible a mucha gente. No tenemos que tener muchos padres, no tenemos que tener a nadie padre, porque solo tenemos un padre en los cielos y los rabinos les gustaba que, como se llama, que les dijeran padre, porque ellos eran los padres de la nación o los padres que les iban a enseñar y se enseñarían sobre las personas. Entonces Jesús dijo que no, no, eso no tiene que pasar en medio de su movimiento que estaba naciendo dentro de ustedes, los judíos que estaban siguiéndole en ese momento. Así que esas son las tres cosas que les traí, mis hermanos, respecto al estudo bíblico. La reflexión de 1 Pedro 4, 10, 4, 10 y 12, la predestinación, les leí todo un artículo y un poco del otro diccionario también teológico, y la paternidad, si es bíblica o no. Quisiera volverles a hacer a hincapié, hermanos, que yo quisiera ir a Macquarie University este sábado que viene, es sábado 2 de mayo, para poder estar en una conferencia acerca del cristianismo en el segundo siglo, acerca de las herejías, acerca del sofismo, de los predicadores que habían en esos tiempos. Les apelo, hermanos, que ayuden. Ya tengo la mitad del dinero, necesito 200 dólares más, y así poder yo atender a esta conferencia y para, claro, traerles la bendición a ustedes aquí para poder compartirlo a ustedes más, esto es bíblico. Que les bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.